¡Guau! 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 ¡Una máquina de chicles! ¿Puedo comer uno? ¡Por supuesto! ¿Pero tienes dinero? ¡No! ¡No tengo dinero! ¡Sé cómo puedes conseguir dinero! ¿Trabajando? ¡No puedo trabajar! ¡Sí! ¡Sí puedes! ¡Tengo hambre! ¡Hazme unos fideos! ¿Fideos? ¡Está bien! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oso! ¡Guau! ¡Hola, tía! ¡Aquí están tus fideos! ¡Mmm! ¡Aquí está tu moneda! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Te gustó, Jenny? ¡Oh, sí! ¡Quiero más! ¡Ok! ¡Cuida a mi perro! ¡Ok! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tía, tía! ¡Aquí está tu perrito! ¡Genial! ¡Toma tu moneda! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Quiero jugar! ¿Me dejas? ¿Quieres jugar? ¡Mmm! ¡Riega mis plantas! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Ya terminé, tía! ¡Buen trabajo! ¡Aquí tienes! Entonces, ¿quieres un chicle o quieres jugar un videojuego? ¡Quiero jugar un videojuego! ¡Moneda! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Tía, tía! ¡Quiero la máquina de chicles! ¿Ah, sí? ¡Mmm! ¡Tengo mucha hambre! ¡Hazme un hot dog! ¡Ok! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Oye, tía! ¡Aquí está tu hot dog! ¡Guau! ¡Aquí está tu moneda! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¿Puedo jugar con tu tableta? ¡Mmm! ¡Tengo antojo de un helado! ¿Helado? ¡Ok! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Tía, aquí está tu helado! ¡Guau! ¡Puedes jugar con la tableta! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Bye!